En Zamora se cometen 29 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, un ratio muy alejado de las 45 que se cometen de media a nivel nacional. Datos que sitúan a la provincia como una de las más seguras del país. Un 2,6% menos de infracciones penales a lo largo de este tercer trimestre. Sin embargo, solo se resuelven algo más de la mitad. Por eso se debe seguir trabajando, especial atención en los casos de violencia de género donde se necesita la coordinación de todas las fuerzas de seguridad. Más de 60 casos han sido atendidos por la Policía Municipal el pasado año, trabajando en conjunto con el Cuerpo Nacional de Policia. Un trabajo que necesita una renovación de la plantilla. Nuestro problema es una edad media elevada y eso tenemos que trabajar para que, como digo, se produzca un relevo de la forma más ordenada posible. Que prestan servicios. Este gobierno se compromete con la recuperación de efectivos. Por el momento, cinco nuevos agentes se incorporan a la plantilla de la Policía Municipal de Zamora. Siete agentes y también trabajadores han recibido la medalla al mérito policial por su trabajo en el último año.